sean bienvenidos al canal de ingenium antes de comenzar quiero agradecer por el apoyo a todos los suscriptores no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo cualquier sugerencia me hacen saber en los comentarios a petición de uno de nuestros seguidores realizaremos este vídeo esta vez veremos sobre el programa civil cat 2022 dicho esto comencemos esta vez veremos cómo importar puntos con el civil cat 2022 para importar puntos al civil cat 2022 es necesario tener los puntos en un blog de notas abriremos nuestro archivo de puntos como podemos observar los puntos están separadas con comas nuestros puntos estarán divididos en n x y z abriremos nuestro autocad 2022 vamos a la pestaña del civil cat 2022 a la opción de puntos a la opción de terreno a la opción importar se nos abrirá una ventana donde seleccionaremos el tipo de formato de nuestros puntos esta vez seleccionaremos el n x y y z seleccionamos la opción de anotar descripción y colocamos ok seleccionamos nuestro archivo de blog de notas llamado puntos como podemos observar ya se ha importados los puntos como podemos observar ya se ha importados los puntos muchas gracias por ver este vídeo no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo y recuerden que si no compartes el conocimiento no sirve para nada nicho kaku